la emergencia humanitaria. Las tensiones producidas por el cambio climático, el hambre, las guerras y la pandemia muestran que sus efectos negativos y las soluciones son desiguales. A partir de esta problemática nace el Educar para la Vida, un evento virtual del 2 al 12 de noviembre. Contaremos con más de 50 conferencistas de diferentes lugares del mundo. Los invitamos a inscribirse a nuestra conferencia y a seguirnos en nuestras redes sociales arroba Educar para la Vida en Instagram, la vida 2021 en Facebook. Visita nuestra página web educarparalavida.co Sabemos a la época del nomadismo. En el nomadismo los humanos nos alimentábamos de los frutos, de la recolección de frutos, de la caza, de la pesca, pero estábamos en constante movimiento alrededor del planeta. Así fue como se comenzó a poblar el planeta a partir del África, ¿verdad? Recordemos que los seres humanos, la especie entera, data de hace unos 200.000 años en el planeta, pero hace unos 12.000 años, lo cual incluye los 2.000 años que llevamos de la era cristiana, los 2.021 para ser exactos, 10.000 años para atrás, son 12.000 años, se inició la sedentarización gracias al calentamiento del planeta que hizo retroceder los glaciares y el hielo en el planeta. Esto permitió, por ejemplo, la llegada de los primeros humanos a nuestro continente, a América, y gracias a esto se logró también, a la sedentarización y al retroceso de los hielos y de los glaciares, se logró domesticar algunos productos, algunos granos, podemos decirlo así, como el trigo, como el maíz, como el arroz, que permitieron cultivos en gran escala que dieron lugar a los grandes asentamientos de las primeras civilizaciones, pues en estos, la civilización de Babilonia en la Mesopotamia, la India, la China, el Egipto, y aquí en nuestro continente, por supuesto, los mayas, posteriormente los incas, los aztecas, etcétera. Entonces, todo esto dio lugar a un proceso geológico que se le llamó por los geólogos el holoceno, pero normalmente los procesos geológicos se miden en millones de años, porque la Tierra tiene unos 4.000 millones de años de existir en el sistema solar, y la vida se habría iniciado, qué sé yo, hace unos 1.000 millones de años, o 1.500 millones de años, tal vez antes, porque las bacterias son mucho más antiguas, son los seres primigenios, ¿no? Las bacterias, los seres ya pluricelulares, etcétera, etcétera, y ahí proviene la evolución. Sabemos también que a partir del gran impacto de un asteroide o de un meteorito en Yucatán, por cierto, en la península de Yucatán, hace 65 millones de años se extinguió, se extinguieron los grandes dinosaurios, los grandes reptiles que eran ovíparos, y a partir de ahí se inició la evolución de los mamíferos, que condujo a través de millones de años a los primeros homínidos, cuyo origen será, data de unos 4 o 5 millones de años, y finalmente a nuestra especie que tendrá 200.000 años apenas, o sea, que estamos recién llegados al planeta, recién llegados, literalmente, porque el planeta tiene 4.000 millones de años, y ya dije, el tiempo geológico de la historia de la Tierra se mide en millones de años, y tenemos 200.000 años, más 100.000 de la civilización, perdón, 10.000 del origen de la civilización, y los 2.000 que llevamos de la era cristiana o de nuestra era, pues son 12.000 años, ¿no? Eso es lo que tenemos, de existir sobre el planeta ya con las características actuales del Homo sapiens, ¿no? Sabemos también que la historia, pues hay una historia, hay una prehistoria, pero la historia escrita a partir del inicio de la escritura, y de conocimientos que han quedado fijados a través de los alfabetos, etc., pues es algo que data, qué sé yo, de los egipcios son 3.000 años, ¿no? 3.000 años para atrás, más los 2.000 que tenemos, 5.000 años. Y habría que ver los mayas y, en fin, los habitantes de este continente, que tendrán también la llegada de los primeros seres humanos a este continente, son unos 13.000 años, 13.000, 14.000 años, cuando se comenzó a dar el calentamiento y el retroceso de la edad de hielo, como ya mencioné. Por tanto, hablar de antropoceno en términos geológicos significa algo muy novedoso, porque, como todos podemos entender, si las épocas geológicas se miden en millones de años, y esta época del holoceno tiene apenas 12.000 años, entonces, ¿cómo es posible que aparezca una nueva época que se califica, por los geólogos, por los científicos, como antropoceno? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir la época a partir de la cual el ser humano deja una impronta, una huella, no solo ecológica, no solo sobre el medio ambiente, sino sobre la superficie rocosa de la Tierra y sobre los océanos que los científicos, en este caso los geólogos, los paleontólogos, principalmente en este caso los geólogos, son capaces de encontrar en la estratigrafía rocosa de la Tierra. Entonces, la pregunta es ¿a partir de cuándo se iniciaría el antropoceno? Y la respuesta va en la dirección de decir el antropoceno se inició a partir de la huella que ha dejado, hay quienes dicen que comenzaría o habría comenzado a partir de la agricultura, o sea, hace unos 10.000 años, pero en esto no hay unanimidad de criterios, hay controversia, la mayor parte de los científicos están de acuerdo con decir que el antropoceno se inició como mínimo con la revolución industrial, es decir, en el siglo XVIII la revolución industrial, todos sabemos que comenzó en Inglaterra, en las islas británicas. Entonces, esto es el siglo XVIII, pero aún ahí no hay mayor acuerdo. El acuerdo se ha dado finalmente ya coincidencia de cuándo se iniciaría el antropoceno, o sea, la época geológica marcada por el hombre sobre la Tierra, por el ser humano sobre la Tierra, porque obviamente en este caso se incluye también ser femenino, pero a él la costumbre y antropos es hombre, ¿no? Entonces, pero esto sería a partir de la gran aceleración que ocurre en el desarrollo del capitalismo a partir de los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, entre otras razones, no solo porque hubo, por ejemplo, la explosión de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, más las pruebas atómicas que dejaron huellas en la atmósfera por la presencia de isótopos radioactivos en la atmósfera, sino también por la gran aceleración propiamente de la economía que se puede constatar. Hay unas gráficas icónicas que son muy conocidas. Yo las he reproducido en un libro que acabo de publicar sobre este tema que yo les mandé un flyer del libro que se puede adquirir por Amazon. Está publicado en inglés por la editorial Springer y se llama El desarrollo sostenible en la época del antropoceno. Así es que ahí pueden ustedes, quien se interese, si adquieren el libro, las podrán ver. Y de todos modos son muy conocidas. Son las gráficas de la gran aceleración, que con solo poner gran aceleración en el Internet les van a aparecer. Entonces, esto está relacionado con el uso intensivo de energía, la construcción de represas, la deforestación, el uso intensivo de madera, que es consecuencia de la deforestación. Pero en general, los transportes, tanto aéreos como terrestres, es el uso de combustibles de origen fósil, como la gasolina, el diésel, el petróleo, por supuesto, el carbón para las termoeléctricas, etcétera, etcétera, el crecimiento de la población, por supuesto. En general, la gran aceleración del capitalismo que aparece a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y además de esto, lo que estas gráficas constatan es entonces cómo esa gran aceleración en la economía deja una huella en la atmósfera terrestre, en la atmósfera terrestre, que es la huella de la presencia, partes por millón, como sabemos que así se mide, de dióxido de carbono. Pero no solo dióxido de carbono, sino también metano, también óxido nitroso y otros gases de efecto invernadero, que como todos sabemos, eso es ampliamente conocido, están, son los llamados gases de efecto invernadero, ya dije, que son los que están provocando el calentamiento global. La aceleración, también podríamos decirlo así, de el calentamiento de la Tierra. Esto, por supuesto, ha despertado gran preocupación en el mundo científico. El panel de expertos en materia de cambio climático que se constituyó en la última década del siglo pasado, el informe de desarrollo sobre desarrollo sostenible, el informe Brundtland, que también data de fines de los 80, 87, 88, siglo pasado. En fin, ya todos ellos advertían el informe del Club de Roma sobre la necesidad del crecimiento cero, de detener el crecimiento, porque este crecimiento económico nos está conduciendo al desastre, al desastre ecológico, el ecocidio, como se le ha llamado, la crisis ecológica, ¿verdad? Porque al aumentar la temperatura de la Tierra, comienzan a derretirse los glaciares, a retroceder los glaciares, y los polos, los casquetes polares, tanto el Ártico como el Antártico, están deshelándose, ¿verdad? Está por la consecuencia del aumento de la temperatura, que a su vez es consecuencia del incremento de estos gases de presencia de efecto invernadero en la atmósfera, de 280, algo así, partes por millón que había en el siglo XVIII, ahora estamos en 442 partes por millón, y a esto hay que agregar el metano, que es consecuencia del crecimiento de los... el ganado y la ganadería de todo tipo, tanto ovino como caprino, como vacuno, por supuesto, en todos los continentes, el retroceso de la frontera agrícola, porque el estiércol del ganado produce metano, lo mismo ocurre con el derretimiento del permafrost en la tundra, tanto de Siberia como de Canadá, el permafrost es el hielo que está abajo de la tierra, en zonas boscosas de la taiga siberiana o de los bosques canadienses, y esto conduce a... el aparecimiento de metano como consecuencia del derretimiento del permafrost. Bueno, entonces, así las cosas, esto ha dado lugar, todos lo sabemos, estamos perfectamente bien enterados a la preocupación cada vez más... más grave y creciente de la comunidad científica mundial que ha dado lugar a la reunión de la conferencia de las partes del protocolo de Kioto, ¿verdad? Recordemos que fue en la cumbre sobre el medio ambiente del año 92, en Río, que se iniciaron estas actividades, pero posteriormente el protocolo de Kioto inició las conferencias de las partes, que suelen ser anuales. Recordemos que en París, en el 2015, se tomó... se adoptaron compromisos serios para detener el calentamiento global, y ahora mismo en Glasgow, la COP26, la COP21 es la más... de las más importantes, la de París, por los compromisos que suscribieron todos los gobiernos, pero también la COP26 que se reúne ahora mismo en Glasgow, en Glasgow, en Escocia, ¿verdad? Así es que esperemos que salgan buenos resultados de esta conferencia de Glasgow, pero... esto... ¿por qué... digo que educar para evitar la extinción de la vida sobre el planeta tiene que llevarnos a entender que el antropoceno es... no solo... no solo esto que ya he mencionado, una nueva época geológica, sino que también un modelo cultural y en realidad también un nuevo paradigma transdisciplinario, holístico y cosmopolita, pues cosmopolita porque nos preocupa a todos los ciudadanos del mundo, no solo ciudadanos de países de América Latina, de Colombia, de México, de Guatemala, de donde sea, sino en todo el mundo, es una preocupación mundial, o adoptamos una política de cooperación para combatir, disminuir el cambio climático y reducir por lo menos este 1.5 grados, ¿no?, respecto a la época preindustrial, que sería la meta, ¿verdad?, al 2030, esto está en la agenda 2030 de Naciones Unidas y los compromisos también firmados por todos los gobiernos en materia de desarrollo sostenible, o bien, o hacemos esto o las catástrofes que pueden sobrevenir si se derriten los casquetes polares y los grandes glaciares, todos los ríos, por ejemplo, para poner un ejemplo concreto, de la India, el Ganges, el Brahmaputra, el Indus en el subcontinente indio, ¿verdad?, este baja por Pakistán, todos estos grandes ríos, el Mekong, que desciende hacia Vietnam y el sudeste asiático y los mismos ríos de la China tienen su origen en las alturas del Himalaya y en la gran meseta tibetana. si se llegaran a secar estos glaciares, pero lo mismo ocurre en América Latina, sin los glaciares de la cordillera, Santiago de Chile sufriría horriblemente, ya no digamos la paz y les llegaran a quedar sin nieve en el Ilimani o en el Chimborazo y las cumbres andinas en el Ecuador, etcétera, etcétera, la cordillera blanca en el Perú, ya no digamos, toda la zona de Lima es un desierto, es un desierto del agua baja de la cordillera, si la cordillera se queda sin glaciares, se queda sin agua a Lima y esto para concluir la parte que tiene que ver con el antropoceno de mi presentación con el señalamiento de que todo lo que lo que concierne lo que concierne a la problemática del agua es terriblemente grave porque si bien es cierto que nuestro planeta tiene más agua que tierra, pongámoslo en esos términos porque es un planeta con 70% de agua en los océanos, 70% de agua y entonces es un 30% en los continentes y en la tierra y en las islas del planeta, si bien esto es cierto, de ese 70% de agua solo 3% es agua dulce, solo 3% es agua dulce y la mayor parte de esta agua dulce está concentrada en 2% y más en los en los casquetes polares y en los glaciares de las altas montañas, así es que lo que queda es el agua de los lagos, en fin, el agua dulce en los lagos y en los reservorios de agua dulce que provienen de la lluvia, ¿verdad? y de todo el ciclo ecológico circular de la tierra, así es que esto nos lleva a concluir diciendo que o paramos el crecimiento económico y sobre todo o paramos el 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 tipo de capitalismo neoliberal que estamos padeciendo y nos decidimos de una vez por todas a adoptar el modelo de desarrollo sostenible que propone Naciones Unidas por lo menos, por lo menos, ¿verdad? o nuestro planeta está en una ruta que va a conducir a una catástrofe de tal magnitud que es posible que se extinga la vida del ser humano sobre la tierra. ¿verdad? Y la reacción del planeta frente al desmesurado crecimiento de la población y frente a la gravedad de 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 la depredación ecológica a la que a la que hemos sometido a nuestro planeta o hacemos esto o efectivamente estamos expuestos como ya dije reitero porque es muy importante a ese peligro de extinción de la la vida humana frente y otra cosa que hay que constatar es que muchas de las de las consecuencias del cambio climático como como las las reiteradas tormentas tropicales huracanes sequías sequías que son consecuencia de la deporestación en las zonas secas la cantidad de incendios que se producen por ejemplo en ahora mismo que ya casi son constantes en california en australia en las zonas más secas del planeta al mismo tiempo que del otro lado por ejemplo del otro extremo en el extremo este de los estados unidos no no son no son no son sequías e incendios forestales como los hay en california pero son grandes inundaciones este año tuvimos grandes inundaciones en alemania quien lo iba a esperar en alemania en luxemburgo en bélgica verdad al mismo tiempo que incendios forestales en la misma siberia en la amazonía en el brasil por supuesto incendios provocados por el ser humano y por el capitalismo depredador y explotador de la naturaleza que estamos padeciendo el capitalismo neoliberal que como ya dije o lo paramos o esto nos lleva a nuestra extinción por tanto educar para la vida significa desde ese punto de vista educar con este tipo de conocimientos sobre lo que significa el cambio climático y el gran peligro que es el cambio climático ahora todos vivimos asustados por el peligro del virus y de la pandemia que nos ha conducido a este tipo de reuniones virtuales en todo el mundo a dar clases virtuales en las universidades etcétera y eso es un gran peligro que es consecuencia también debo decirlo en parte hay hipótesis científicas que dicen que esto es muy probable que se haya originado hay investigaciones que se han hecho en los glaciares de los grandes glaciares del tíbet que demuestran que virus que tenían millones de años de estar congelados han reaparecido cuando se descongela como consecuencia del calentamiento global entonces imagínense ustedes un ave que 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 es infectada por este virus un murciélago se supone que el origen del si es un origen zoonótico el origen del del coronavirus que nos está afectando por la pandemia es es animal es un origen animal entonces si esto es así pudo haber llegado a través de los murciélagos a las ciudades que cada vez se expanden más en todo en todo el planeta por tanto esto educar para la vida es educar para evitar la extinción de la vida como a través de las ciencias del medio ambiente a través de la de la ecología de los conocimientos en materia ecológica que pueden o deberían poder ayudar a advertir a nuestras juventudes a la gente joven que se está educando en las universidades en las escuelas públicas etcétera a tener más cuidado con la naturaleza y a abandonar la idea de que la naturaleza está a nuestro servicio de que nos podemos servir de ella como recurso natural no no es así nosotros somos parte de la naturaleza y tenemos que adoptar un nuevo modelo cultural que es consecuencia de esta época geológica del antropoceno un modelo cultural y un nuevo paradigma que sea transdisciplinario como ya dije holístico y cosmopolita porque nos preocupa a todos los ciudadanos del mundo bueno esta es la primera parte yo quisiera pasar ahora a una segunda parte a la que espero dedicarle no más de 15 minutos para que pueda intervenir el auditorio y hacer preguntas o comentarios la segunda parte de lo que a mí me gustaría desarrollar en esta presentación del día de hoy es la idea de que educar para la vida además de educar para evitar la extinción de la vida tomando conciencia del peligro que constituye el antropoceno ¿verdad? este es un asunto fundamental y actuar en consecuencia de lo que nos advierte la ciencia y el conocimiento científico lo cual significa actuar de acuerdo con los compromisos que hemos adquirido todos los países del mundo tanto en la COP21 como los que saldrán ahora de la COP26 en Glasgow bueno este es un punto creo que está suficientemente explicitado la segunda cuestión que yo quisiera referirme es la idea de que educar para la vida también es educar para el buen vivir esta es una idea que por supuesto todos ustedes la conocen es una idea que proviene de los pueblos originarios de nuestro subcontinente de América Latina y que en América del Sur los pueblos andinos los quechua los aymaras usan términos como el sumac causay la sumacamaña y aquí en mi país en Guatemala los pueblos mayas el pueblo maya utiliza términos como utzilaj caslemal bueno ¿qué quiere decir buen vivir? ¿qué es buen vivir? ¿verdad? una primera cuestión que habría que tener clara y una clara conciencia de ello es que la idea del buen vivir está estrechamente relacionada con esta idea que les acabo de plantear de que para evitar la extinción tenemos que adaptar un nuevo modelo cultural en el cual esta acción estas consecuencias negativas de origen antropogénico ¿verdad? como se dice que nos han conducido al antropoceno sean evitadas porque estamos causándole un daño irreparable a la naturaleza con la deforestación con la contaminación de la atmósfera a través de los gases de efecto invernadero etcétera ya todo lo que ya he dicho por tanto hay que abandonar esa idea que la naturaleza está a nuestro servicio no la naturaleza nosotros somos parte de la naturaleza el ser humano tiene que entender que es parte de la naturaleza y que el daño que le causa la naturaleza se lo inflige a sí mismo porque somos parte de la naturaleza por tanto esto es algo que está intrínsecamente relacionado con la idea del buen vivir de los pueblos originarios porque para los pueblos originarios que nunca conocieron la edad moderna y que no conocen tampoco el capitalismo el capitalismo desaforado explotador salvaje que es el neoliberalismo en su forma neoliberal tiene una forma más civilizadas como la forma keynesiana que estableció Roosevelt en los Estados Unidos y después de la segunda guerra mundial ya lo sabemos y el modelo socialdemócrata europeo que sin embargo fue echado para atrás con el con el neoliberalismo y esto ha conducido a la crisis política de los partidos socialdemócratas en Europa son cosas que sabemos también pero bueno el buen vivir entendido entonces como la idea de que somos parte de la naturaleza y por tanto le debemos respeto y consideración a ella y además la naturaleza tiene derechos propios tiene derechos propios entonces esta idea del sumac causal quiere decir vivir conforme a la naturaleza vivir de modo tal que nosotros como seres humanos los seres de nuestra especie no le causemos un daño como el que le está causando este modelo capitalista neoliberal esto siempre van sabido hacer los pueblos originarios que viven por lo general producen sus propios alimentos nos alimentan a nosotros aquí en Guatemala la mayor parte de alimentos proviene de la economía campesina de la economía de las comunidades indígenas entonces ellos siempre han actuado de acuerdo con la necesidad de respetar a la naturaleza y no causarle daños irreparables entonces este es un punto de partida para entender el buen vivir pero hay otras cosas que son todavía más importantes como la idea de que el buen vivir implica una ética una nueva ética que requerimos una nueva ética esto es algo importante y que tiene 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 como punto de partida el tema central de que nosotros quienes no somos parte de los pueblos originarios deberíamos descolonizar nuestro pensamiento como dirían gentes como Enrique Dúselo Boaventura de Sousa Santos para mencionar dos nombres que se han ocupado estos abocarnos al conocimiento de los pueblos originarios en su ecología de saber es como como la llama Boaventura de Sousa Santos en en su pensamiento y en su cosmovisión verdad que como ya dije no hace separación entre seres humanos y naturaleza como si lo hace la cosmovisión del dualismo cartesiano que proviene de la modernidad capitalista iniciada en el siglo dieciséis con la colonización española algo que se sabe es ampliamente conocido y por supuesto de las corrientes racionalistas del siglo dieciséis con el inicio de la colonización ya lo dije y las corrientes racionalistas empiristas y positivistas que surgieron en la ilustración francesa y en la propia revolución industrial inglesa que dio origen al principio del comienzo del antropoceno como ya mencioné también así es que partiendo de esta idea central el buen vivir fíjense ustedes que esto por supuesto no 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 es conocimiento propio sino fundado en algo que le escuché en una conversación con Boaventura de Sousa Santos a Silvia Rivera Cusicanki la gran intelectual boliviana ¿verdad? en donde ella dice que el buen vivir en esencia dice es en la traducción que ella hace probablemente de la lengua y mara porque creo que esa es la que es predominante en Bolivia no el quechua sino la aymara dice es hablar y actuar como la gente dice Silvia Rivera pero ¿qué quiere decir esto de hablar y actuar como la gente? ella dice que en esencia lo que un aymara entiende por hablar como la gente y ser como la gente ¿verdad? es consiste en tres cuestiones fundamentales primero escuchar antes de hablar fíjense que interesante primero antes de hacer cualquier cosa o en la relación con las demás personas hay que escuchar ¿verdad? para entrar en un diálogo y ponerse de acuerdo sobre qué hacer esto puede equipararse a lo que dice por ejemplo Jürgen Habermas cuando habla de la acción comunicativa él también dice que para todo diálogo es fundamental aprender a escuchar primero escuchar y fíjense ustedes que esto es ético esto es un valor un principio de gran valor ético primero hay que escuchar no tratar de imponer el criterio hacia los demás segundo además de escuchar hay que hay que cuando uno habla fíjense bien que interesante esto hablar de las cosas que uno sabe no de las que no sabe porque evidentemente uno no puede saber de todo pero sobre todo en política y recordemos a la mayoría de nuestros políticos por lo general suelen hablar de las cosas que no sabe por ejemplo los candidatos a diputados o todo esto suelen no ser precisamente versados en ciencias ecológicas sin embargo si les preguntan algo sobre el asunto del cambio climático se van a meter a opinar de estas cosas sin saber bueno hay que si uno habla hay que hablar de lo que realmente sabe y si no permanecer en silencio para aprender tratar de aprender del otro o de los otros y la tercera cuestión fíjense bien que interesante esto dice es refrendar sus palabras con los actos esto es fundamental dice para vivir bien uno tiene que refrendar sus palabras con los actos lo que uno dice tiene que estar refrendado por lo que uno da hace hace es decir el ejemplo en su conducta en su comportamiento es lo que realmente hace que una persona sea buena y viva bien se dan cuenta es interesantísimo porque es es ético es un principio de ética que así se debe entender por supuesto que buen vivir también significa entonces vivir en armonía con la naturaleza y no depredarla no explotarla en la forma inmisericordia y pongámoslo en esos términos como lo hace el capitalismo salvaje ¿verdad? cosa que no hacen los pueblos originarios que saben que tienen que cuidar la tierra para poder seguir teniendo cosechas y seguir teniendo alimentos y seguir pudiendo pudiendo llevar sus productos a la venta en los verdaderos mercados los mercados de los pueblos ¿no? de las comunidades pequeñas de modo tal que esto se traduzca en por supuesto un respeto a la naturaleza y en lo que y esto es también particularmente importante para nuestros países que consiste en que estos derechos y estas ideas queden consagradas en las nuevas constituciones que todos los países de América Latina tendríamos que elaborar siguiendo el ejemplo de Ecuador siguiendo el ejemplo de Bolivia siguiendo el ejemplo de Chile en estos momentos y probablemente el ejemplo que a lo mejor se va a poder dar en el Perú de Pedro Castillo no sabemos pero la idea es nuevas constituciones porque en las nuevas constituciones de tanto de Ecuador como de Bolivia estos derechos de la naturaleza más en la de Ecuador que en la de Bolivia han sido consagrados de modo tal que se pueda defender a la naturaleza en los tribunales por ejemplo y obligar a quienes abusan de ella a pagar un costo un precio esto es esto es una cosa importante y la última que no es menos importante a la que me quiero referir es la idea de que también por supuesto para que el buen vivir sea sea algo real para para la mayoría de los pueblos originarios como no todos ellos disponen de tierras como no todos ellos disponen de una organización comunal y una democracia comunitaria como muchos de ellos han tenido que emigrar a las ciudades como gran cantidad de ellos han tenido o tienen que emigrar a los Estados Unidos ahora para mandar con remesas a sus a sus parientes y familiares que son los que mantienen la economía de muchos países ahora mismo en Guatemala las remesas son del orden del 13% del producto interno bruto del país son mayores son 11.400 millones de dólares al año eso fue el año pasado este año se calcula que va a llegar a ser 14.000 millones de dólares cuando el presupuesto entero del Estado ronda sin mucho los 10.000 millones de dólares entonces siendo así las cosas como hay gente que está en situación de pobreza y ya sabemos que la pobreza se origina en la desigualdad y en la concentración de la riqueza lo que se requiere es una redistribución de riqueza a partir de nuevas modalidades de pactos fiscales para garantizar garantizar el pleno ejercicio el goce pleno de los derechos económicos sociales y culturales porque obviamente para la gente es decir claro que es un principio ético comportarse de acuerdo con estas ideas que les he dicho a ustedes que según Silvia Rivera Cusickanky es lo que mejor traduce esta idea de suma camaña y que seguramente es así en lo que conocieron al de los pueblos mayas pero también uno requiere por supuesto de trabajo uno requiere de educación uno requiere de salud para poder vivir bien pues también y esto lo debe garantizar el estado a través de la adecuada satisfacción en políticas públicas y mediante la utilización apropiada de los recursos que provienen de la tributación fiscal ¿verdad? políticas públicas dirigidas a satisfacer las necesidades de salud de educación de trabajo de vivienda en fin incluso de necesidades de ocio con deportes de entidades deportivas cultura todo lo que tiene que ver con el arte música etcétera ¿verdad? que tiene que ser en buena medida en buena medida auspiciado por el estado y por las políticas públicas o sea derechos humanos y buen vivir pero sobre todo derechos económicos sociales y culturales están estrechamente relacionados si lo analizamos desde ese punto de vista bueno creo que con esto puedo concluir me pidieron 45 minutos 45 a 50 minutos si hay entonces preguntas o comentarios pues bienvenidos doctor Luis Alberto definitivamente yo aquí extasiada de verdad de escucharle definitivamente usted nos lleva a pensar bueno y cuál es el compromiso que cada uno de nosotros estamos haciendo ¿no? como yo y Johanna en el lugar en el que me encuentro pues como también estoy aportando a a ese cuidado ambiental a ese compromiso de restauración y reconciliación con todo lo que me rodea ¿no? algo que usted menciona de inicio y en el cual de verdad me enganché totalmente es educar para la vida es educar para evitar la extinción de la vida y creo que allí también el marco de la pandemia nos deja una pues uno nos abre como una mirada pero también definitivamente definitivamente creo que nos hizo una gran invitación creo que allí todos los animalitos también nos decían caramba ustedes entraron y nosotros pudimos salir pudimos también disfrutar pudimos también estar en los espacios que nos correspondían inicialmente así como lo mencionaba usted hace un momento y definitivamente acá inicia haciéndonos una línea de base muy importante y mencionando unas características también de cómo los seres humanos hemos venido también poblando diferentes sitios del territorio ¿no? hemos adaptado diferentes formas de uno de adaptarnos a los lugares donde hemos llegado pero también cuáles han sido esos compromisos de cuidar ¿no? y cuáles han sido también pues esas acciones negativas que han hecho también al daño y al calentamiento del deterioro global ¿no? creo que eso es una de las grandes miradas y reflexiones aquí nos hace también usted un gran una gran apertura de la época antropocena la cual me llama mucho la atención y esa huella también en la cual se caracteriza por todas aquellas acciones que nosotros estamos realizando y que de una u otra forma están también permeando en nuestras familias ¿no? en nuestros hijos en estas generaciones que van también llegando y claramente como lo decía en ese afán en este capitalismo alocado desenfrenado como bien lo mencionaba pues también cuál es esa enseñanza que nosotros estamos dejando para estos niñas niños jóvenes que hoy pues claramente no pasa nada si dejo un cargador conectado no pasa nada si de pronto me voy y deje la luz prendida todo el tiempo si voy al mar y al contrario en vez de contemplar tanta diversidad tanta cosa tan bonita a nivel mundial pues dejo el papel o de pronto como que afecto algunas partes de nuestros tantos sitios tan maravillosos entonces acá definitivamente es una reflexión de bueno cuál es ese compromiso que cada uno de nosotros hoy al escucharle a usted doctor Luis Alberto también decimos bueno no es un aprendizaje más al contrario es una gran invitación de hoy decir cuál es esa huella cierto cuál es ese punto de partida que también vamos a dejar y que aquí nos da también una mirada importante y necesaria sobre definitivamente esas acciones restauración y reconciliación con el medio ambiente creo que nunca es tarde para decir este es el punto de partida nunca es tarde para decir ok empecemos de hecho muchos niños ¿no? que también nos están haciendo esa gran invitación a campañas de resuquenlaje en los colegios también campañas del medio ambiente del cuidado de las plantas de cómo también podemos utilizar diferentes escenarios desde otras miradas hemos encontrado también instituciones educativas en las cuales hoy le dan una mirada importante a los cultivos a sembrar a de pronto cómo poder también entender pues todas las riquezas que nos provee la madre tierra y también cómo hacemos un uso importante de ello educar para la vida también nos dice educar para el buen vivir ¿sí? un nuevo modelo de cultura es una gran necesidad aquí doctor Liz Alberto Padilla con toda esta gran motivación este gran aprendizaje cómo poder sensibilizar también a las familias para que apoyen desde sus hogares para que también transmitan a sus hijos este compromiso que tenemos claramente muchas de las familias también acá hablamos de familias que hacen parte de ser empresarios de ser jefes y todos ellos como también en las empresas y en los diferentes escenarios pues también impulsan y motivan nuevas estrategias de prevención de cuidado de concientización al medio ambiente ¿cómo podríamos unirnos a estas campañas desde las familias para este cuidado con nuestro con nuestra madre tierra? exactamente sí la idea fíjense que la idea de la madre tierra esta idea de la la pacha en las lenguas en las lenguas andinas ¿verdad? la pacha mama le dicen ellos a la madre tierra ¿verdad? efectivamente es fundamental porque esto de concederle derechos a la madre tierra como ya está en la constitución de Bolivia y el Ecuador ya está así ¿verdad? sobre todo en la de Ecuador más que en la de Bolivia ¿verdad? la idea es es que cualquier ciudadano puede ejercer derechos por ejemplo si un lago o un río está contaminado para demandar la descontaminación en nombre de la naturaleza ¿no? hay una historia que cuenta Boaventura que es muy interesante Boaventura de Sosa Santos que dice que cuando porque hay países desarrollados ustedes saben que Nueva Zelandia es un país plenamente desarrollado y en Nueva Zelandia hay una comunidad indígena muy importante que es la comunidad maorí parte de la población son los pueblos originarios de Nueva Zelandia los maorís bueno cuando en la constitución que también se reformó de Nueva Zelandia se le concedió derechos a la naturaleza dice que los que se oponían a que se le diera derechos a la naturaleza dijeron pero ¿cómo es posible que le vamos a dar derechos a la naturaleza si la naturaleza no tiene cabeza no tiene brazos no tiene piernas no es un ser no es por tanto un sujeto de derechos un ser viviente entendido de esa manera como sujeto de derechos como un ser humano pero la respuesta que le dieron los indígenas maorís a este señor conservador que objetaba esa decisión puede decirle mire usted dice que un río o un lago no tiene piernas no tiene no tiene cabeza no tiene brazos pero díganme y acaso las sociedades anónimas las empresas que son sujetos jurídicos y que son sujetos de derechos porque una empresa puede demandar o puede ser objeto de demanda son sujetos de derechos los bancos en fin las empresas ¿no? ¿acaso las empresas tienen cabeza? le dijo tienen brazos tienen piernas no las tienen entonces no me venga con ese cuento que la naturaleza no puede tener derechos ¿no? ¿te dan cuenta? es muy interesante así es que por eso hay que educar para el buen vivir y educar para el buen vivir es educar para la vida ¿y cómo se educa para el buen vivir? enseñando como punto de partida a la gente que primero debe aprender a escuchar a los demás segundo no debe hablar sobre las cosas que no sabe solo sobre las que sabe y tercero debe refrendar sus palabras con sus actos ¿se dan cuenta? debe predicar con el ejemplo pues ¿verdad? muy interesante porque es elemental ¿no? es elemental eso significa educar para vivir bien para el buen vivir ¿no? así es doctor eso significa educar para el buen vivir creo que es empezar ¿no? empezar desde allí creo que también cambiar como como esa mirada que damos ¿no? a veces uno pone tantas palabras y trata de buscar como un concepto gigante pero es allí es poder estar pensando en este momento frente a cómo también empezar a trabajar esos temas en familia es como ponemos mesa exactamente del hogar eso es que cómo nos gustaría también este buen vivir doctor usted mencionaba algo tan importante hace un momento entre toda la conversación y es cómo también adoptar una política de cooperación que nos permita también generar esas estrategias para combatir y disminuir y también reducir ¿no? el cambio climático y allí nos lleva a pensar en que no es una tarea de una o dos entidades ¿cierto? que al contrario todos los planes es de todos que nos va a permitir pues pensar en cómo sería también esta política y cómo todos somos parte también de la creación de la puesta en marcha de la implementación cómo cada uno en los diferentes escenarios podemos aportar para que realmente sea una política tan potente que también ¿por qué no? en las escuelas pueda también ser como una cátedra ¿no? una cátedra del buen vivir ¿por qué no? en el marco del cuidado de nuestro medio ambiente tiene una meta importantísima menciona una meta al 2030 que nos lleva también a decir caramba con una política de cooperación pues también es cómo podemos evitar cómo podemos concientizar hacia a tantas catástrofes que se nos pueden presentar pues en este en este mundo en este planeta frente a todo y nos menciona tres razones fundamentales de educar para para un buen vivir escuchar antes de actuar definitivamente creo que también poder empezar desde poder tener mesas ¿no? mesas de diálogo mesas de trabajo mesas de estrategias en las familias con las empresas en diferentes escenarios en los que nos encontremos de cómo también poder sentir cuáles son estas necesidades cuáles son estas expectativas de pronto ¿por qué no? cuáles son estos intereses que cada una de las personas tiene ¿no? partiendo de un interés creo que también podemos partir de entender las necesidades y pues también de estos compromisos hablar de de aquello que uno no sabe creo que también es como pecar ¿no? muchas veces entrar en muchos temas desconociendo y entrando ahí como de cabecita pues creo que también es la importancia de investigar de apropiarnos de conocer disminuir desglosar absolutamente todo aquello antes de cuando usted lo mencionaba sobre todo este tema de ese ejercicio político ¿no? de cómo ponemos en mesa tantos temas o cómo a veces decimos caramba queremos hacer tantas y tantas cosas desconociendo también muchos de los territorios de las necesidades de las personas que están detrás de cada una de esas acciones entonces acá usted mencionaba algo muy importante y es cuando ponemos un tema pero ojo el respeto de entender conocer para antes de hablar ¿cierto? y profundizar y definitivamente refrendar las palabras con los actos algo que hoy me llevo y creo que es un mensaje muy potente y es vivir en armonía definitivamente tenemos una necesidad de restaurar este tejido social ¿no? de poder comprometernos con el otro pero partiendo también del poder expresar cómo me siento para poder entender todo lo que lo que me rodea y aquí doctor pues definitivamente hoy como como le digo nos da un abrebocas gigantesco también de como mencionaba ahorita como si un perrito un animalito de pronto no tiene voz de pronto no nos está mencionando qué le duele qué tiene ¿cierto? como una empresa cuando usted lo mencionaba no nos está mencionando no tiene esos brazos ese cuerpo como tal pero sí también de muchas y múltiples formas nos está mencionando esas necesidades y esos gritos de auxilio creo que también la pandemia nos permitió eso ¿no? ver cómo cada animalito en diferentes sitios nos decía oye qué bien me siento libremente veíamos muchos noticieros a nivel mundial donde miren las calles de tal lado tales animales salieron están de excursión están libremente y pues también creo que es reflexiones importantes hoy pues bueno muchas inquietudes muchas digamos que nos vamos con muchas reflexiones también y doctor Luis Alberto no quiero irme sin antes una última pregunta y es ¿cómo empezamos también a articular acciones desde las empresas? ¿cómo hacemos ese llamado a las empresas para poder generar así como esas campañas de impacto que nos convoquen a todos que vinculen también a los jóvenes ¿no? los jóvenes son de verdad importantísimos son un eslabón del presente también y de la construcción de muchas apuestas del futuro ¿cómo invitar a las empresas también a vincular a aquellos jóvenes y empezar a trabajar fuertemente en campañas de prevención y promoción frente al cuidado de la restauración del medio ambiente? Pues mire si las empresas hay toda una doctrina que es la doctrina llamada de la responsabilidad social en el seno de las empresas ¿no? y esa responsabilidad social yo diría que se debería complementar con una responsabilidad hacia la naturaleza ¿no? entonces algunas empresas yo le llamo la atención a todos al libro un libro que se llama Colapso de un gran antropólogo y cientista social norteamericano que se llama J.D. Diamond y el libro se llama Colapso ¿por qué? porque bueno él habla ahí de cómo se produjo el colapso de grandes civilizaciones en el pasado incluida la civilización maya que fue consecuencia de crecimiento exagerado de población guerras y conflictos deforestación que condujo a sequías y eso terminó con el colapso total de la civilización maya pero también ocurrió entre los habitantes de la isla de Pascua de Chile que todos vemos que cuando llegaron ahí los primeros occidentales estaba casi extinguida la cultura o civilización que habría habitado ahí que eran los pascuenses aunque ellos en su propio idioma le llaman Rapanui a la isla de Pascua en todo caso ya habían desaparecido y son los constructores de las cabezas gigantescas ya no había nada que se produjo también por luchas intestinas y deforestación y cambio climático eso mismo les pasó a Noruegos en Groenlandia allá por el año 900 de nuestra era en lo que sería considerado la edad media estuvieron 400 años en Groenlandia y colapsaron totalmente por deforestación también y por depredación del medio ambiente sin embargo en este mismo libro se describen éxitos países que han sido exitosos y dentro de ellos el Japón y explica por qué el Japón cuida tanto sus bosques se dan cuenta y no por nada el Japón es la tercera potencia del mundo hoy en día en materia económica es la tercera economía del mundo Estados Unidos es la primera la segunda es China la tercera es el Japón la cuarta es Alemania que también cuida muchísimo de sus bosques y que está invirtiendo enormemente en energía renovable quieren ya tener el 50% de esa energía resultado de las renovables de la eólica de la solar etcétera ahora mismo pero sucede que lo mismo ocurre con algunas empresas y él pone ejemplo de la empresa Chevron por ejemplo en pozos de explotación petrolera en la isla de Papúa Nueva Guinea que dice que es ejemplar que lo saben hacer muy bien incluso la misma Río Tinto que es responsable de la depredación de las minas de hierro en España y que le pusieron Río Tinto porque la contaminación del río era tal que llevaba hierro y cobre y que se llevó y se volvió en lugar de ser aguas cristalinas y transparentes se volvieron aguas rojas y de tintas color de vino tinto por eso si se llama la empresa hoy en día pero la empresa aprendió la lección dice Diamond en ese libro que les menciono y ahora está actuando de manera en medio ambiente o sea no todas las empresas son depredadoras y salvajes hay empresas que se comportan bien y que tienen buena conducta porque cumplen con estas ideas de la responsabilidad social que implica a la sociedad y por tanto hacia el medio ambiente porque la salud de la sociedad depende de la salud del medio ambiente depende de la salud de la naturaleza de la naturaleza así es que diría que como ese se podrían citar varios ejemplos más pero pero ya no tenemos mucho tiempo así es que esperaría otras preguntas y comentarios y eso porque no tenemos mucho tenemos más comentarios ya tampoco tenemos más preguntas pues una una de las de las preguntas así que estaban surgiendo es eso ¿no? es bueno ese compromiso de las familias desde el sector educación también generar un compromiso sensibilidad también frente a lo que estamos viviendo y también pues cómo llegar a estas grandes potencias mundiales que son pues las mayores causantes de la destrucción del planeta ¿no? y también cómo llevarles a buscar estas estrategias para tomar conciencia del deterioro ambiental también que muchas veces ocasionamos ¿no? de que también en ese afán como lo mencionaba hace poco doctor de capitalismo de todo tan rápido tan ya de tener aquí el ahora pues también toda la afectación que hacemos entre esas pues son como como las grandes preocupaciones y también reflexiones que hoy nos deja este valiosísimo conversatorio educar para la vida es educar para evitar la extinción masiva a la biodiversidad que puede provocar el cambio climático ese fue el tema de hoy con el doctor Luis Alberto Padilla Menéndez de verdad agradecerle infinitamente doctor por el espacio por tan valiosos aportes por esa pasión con la que nos regaló estos 50 minutos de conversación de verdad muchísimas gracias gracias a todas las personas que estaban conectadas con nosotros que nos escucharon importantes reflexiones importantes también acciones que desde ya podamos ir haciendo muchísimas gracias doctor un placer de verdad hoy compartir este espacio con usted mil gracias gracias a toda la audiencia gracias por la invitación muchas gracias también adiós educar para la vida es amar el mundo las otras especies y a la naturaleza es dejar el mundo en las mejores manos las especies y van a las especies en las especies las especies